Oh cielos, ¿el pajas en español? Sí señor, cómo de que no. Crunchyroll anuncia el doblaje latino para la primera temporada de Rent a Girlfriend. Estrenará a partir del próximo jueves 28 de julio. Cabe mencionar que también fue confirmado el doblaje para la temporada 2, la cual se encuentra actualmente en emisión, aunque la fecha de estreno no ha sido revelada todavía. ¡Gracias!